Hola, soy Nancy González y hoy voy a contarte qué tan cierto hay de que las mujeres preferimos y nos gustan los hombres mayores. Recientemente ha salido una noticia que dice que mi México es el país con más sugar daddies del mundo. Sí, una plataforma alemana que se dedica a concertar citas entre mujeres jóvenes y hombres con dinero, pues ha dicho que en Latinoamérica los dos países que más sugar daddies tienen es México seguido de Brasil. Así que puede que te estés preguntando, Nancy, ¿es así? ¿Es cierto que las mujeres prefieren a los hombres mayores? Pues depende. ¿De qué depende? Bueno, en el primer caso, como estamos hablando de los sugar daddies, depende del dinero. Sí, efectivamente. Muchas mujeres jóvenes, sobre todo cuando hay una diferencia de 20 años o más, 20, 30, 40 años, la razón por la que están con un hombre tan mayor es si efectivamente el dinero. Y si no, fíjate tú mismo, fíjate qué camioneta conduce, ya que estamos hablando en México, qué camioneta conduce, qué coche trae. Entonces, es que se ve, es evidente que es por dinero. Así que sí, muchas mujeres, sin necesidad de ser sugar babies como tal, inician relaciones con sus jefes, con cualquier hombre que esté en una situación tanto de poder o de estatus mayor, en el que, por supuestísimo, está presente el dinero. Entonces, yo no quiero engañarte, yo no quiero decirte que es la experiencia de la vida que les hace gestionar mejor las situaciones, la que hace que las mujeres caigamos rendidas. No, las mujeres sentimos atracción por los hombres competentes. Y sí, es cierto, la experiencia es un grado. Entonces, en mi opinión personal, cuando estoy hablando de 20, 30, 40 años, es por dinero. Sí, es por dinero. Pero, ¿qué pasa entonces cuando entramos en la franja de 10 o 15 años mayor? En estos casos, puede que no sea por dinero, sino por estatus. Es decir, ella le tiene a él visto en un entorno donde él está, de alguna manera, en una jerarquía superior a la de ella, ¿vale? Es decir, es el maestro, es el entrenador, es el jefe, en cualquier área donde ella pueda admirarle a él, ¿vale? Y de esa manera surge ese enamoramiento. Ella se enamora de él, ¿vale? Pero es porque le ve siendo súper competente en lo suyo. Y es esa experiencia de él la que hace que ella lo admire y desarrolle por él sentimientos románticos. Esto también puede pasar. Pero ya estamos hablando en edades, o sea, perdón, en franjas de que quizás lleva entre 10, 15 años y 15, me parece mucho. Pero bueno, en estas franjas, entre 10 y 15 años, sí que se puede dar que ella esté enamorada de él por ese estatus. Porque ve cómo le hablan los demás y, bueno, siente esa admiración por él y esa atracción por él. Cuando estamos hablando de que él es mayor entre 3, 5 años más, bueno, es cierto, Las mujeres prefieren hombres mayores porque suelen ser más maduros, esto mentalmente, pero no siempre, o sea, esto lo sabemos. Todos conocemos a, tanto hombres como mujeres, ¿vale?, de 45 años que son muy infantiles. Entonces, no es solo por madurez, que no te engañen. Hay toda una serie de componentes, ¿vale?, donde quizás lo último que importa es la edad. Puede que sea muy atractivo, puede que tenga una situación de estatus, puede que sea muy extrovertido, puede que sea, pues, muy seductor. Es que habría que ver en qué situación está, ¿vale? Y de aquí voy a la tercera razón por la que una mujer preferiría a un hombre mayor. Y es porque él tiene más experiencia, pero no experiencia de la vida, sino experiencia con las mujeres. Y es que en muchos casos se da que son ellos los que directamente van a por la mujer que les gusta. Luego, si esa mujer tiene 10 o 15 años menos que él, pues, él siente una atracción muy intensa por ella, ¿vale? Y no le frena el miedo al rechazo ni el ego de que lo rechace o nada de eso. O sea, él va directo. Es decir, él se pone a pensar, yo quiero a esta mujer y es quien sea el más joven que yo. ¿Qué puedo perder? Nada. Si me dice que no, ya está. O sea, yo no me voy a morir. Tengo mucha experiencia en la vida como para saber que el que me diga que no, no me destroza la vida, ni me destroza el ego, ni nada. Entonces van a conquistar y saben hacerlo muy bien. Y saben seducir muy bien y saben tratar muy bien. Saben incluso hacerse un poco las víctimas si están casados, saben decir que es que la relación no va bien con la pareja, que no son comprendidos y demás. Pero claramente, claramente, sí. Y esta es mi opinión personal. Si tú, como mujer, te fijas en un hombre que tiene más de 10, 15 años, es porque hay un estatus como mínimo. O cuando estamos hablando de 20 o 30 años, sí que hay un dinero de por medio. Y claro, con dinero es que es muy fácil manejar muchas situaciones, ¿vale? Con esto, no quiero decir que los hombres que tienen dinero no son competentes, porque justamente lo son. Aunque algunos quizás se le dieron ese dinero, habría que verlo. Pero lo que sí te quiero decir, si eres un hombre joven, es que por esta razón es que tú tienes que trabajar, ¿vale? Pero tienes que trabajar por ti, porque todo sacrificio que hagas ahora tendrá su recompensa mañana. Así que no te desmotives y trabaja en ello, porque como ves, el tiempo recompensa siempre al que trabaja. Así que, a por todas. Si te ha gustado mi contenido, regálame un like, suscríbete si es la primera vez que me estás viendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Te leo en los comentarios. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.